En realidad, la autonomía no es un tema nuevo para los rampes. Nuestros antepasados practicaron su autonomía. Nuestros antepasados tenían un propio sistema de gobierno propio. Y ese sistema de gobierno propio nunca ha sido visibilizado. Entonces nosotros, teniendo en cuenta que hace 40 años nos organizamos en federación, organización, pero vimos que no era una forma propia de gobernarnos. Por eso es que decidimos hacer que se haga visible ese sistema de gobierno propio. Y por eso es que decidimos por la autonomía. La autonomía no la hemos hecho esta generación. La autonomía lo practicaron nuestros antepasados. Y por eso hemos decidido por el autogobierno, por la gobernanza socioterritorial. Y esa es la decisión que tomó, pero después de una reflexión de 20 años de trabajo, de construcción de estatuto, de talleres para validar el estatuto, y finalmente en 2015 nos constituimos en gobierno territorial autónomo de la nación humanista. La autonomía nosotros hemos decidido porque en nuestra Amazonía nosotros hemos estado muy amenazados en cuestiones de recursos naturales que existen en nuestro territorio. Sin consulta, sin otras previas autorizaciones por nuestras autoridades no fueron extraídas. Por eso mismo nosotros hemos decidido la autonomía a ser nuestros con libre disposición, libre determinación, y que nadie nos puede venir a decirnos de que podemos hacer estas cosas, sino nosotros mismos. Entonces, eso es la autonomía que nosotros queremos administrar, nuestras bondades que existen en nuestro territorio. ¿Qué dificultades encontramos? En realidad es un gran reto, un reto bastante difícil, pero no imposible. Las dificultades que hemos encontrado primero es que en el Perú, en la Constitución Política no considera las autonomías, como en el caso de Bolivia y el Ecuador, tampoco están reconocidos como pueblos, los pueblos indígenas en el Perú. Ese es uno de los problemas que hemos tenido para lograr nuestra persona jurídica. Entonces hemos tenido que trabajar por los gobiernos regionales, y eso estamos tratando de superar. La otra dificultad ha sido que las autoridades nacionales no están entendiendo nuestra visión que tenemos nosotros como pueblos indígenas, porque ellos están no mirando tal vez sus compromisos internacionales, que ellos mismos han asumido. El Perú es uno de los países que ha trabajado mucho para la declaración de Naciones Unidas sobre Hechos Indígenas, y esos compromisos internacionales que ha asumido no lo está cumpliendo, porque no lo aplica. Sin embargo, nosotros sí creemos que ejerciendo ese derecho que ya está escrito, podemos hacer que el Estado pueda cumplir, pero eso es un poco difícil porque los propios funcionarios del Estado no están entendiendo así. Para llegar en este, hablando de autonomía mismo, o sea, para llegar en esto, nosotros hemos encontrado varios problemas, que para poder unirnos también, ¿no?, primeramente, las dificultades fue de que ha habido bastantes organizaciones en nuestro cuenca, para unificar ha sido problemas. También que cada organización manejaba sus políticas, ¿no?, entonces era difícil de unificar, pero aún nosotros hemos tratado de socializar en las comunidades para poder unirnos y buscar de esa manera unido el desarrollo nuestro. Bien, lo que nosotros queremos es exigir al gobierno para que nos respete, ¿no?, para que nos indienda que nosotros también somos peruanos, que queremos la tranquilidad, que queremos el desarrollo de acuerdo a nuestros propios principios, de acuerdo a nuestras propias realidades, que el gobierno nos concedere, y no queremos problemas, digamos, de contaminación, problemas de destrucción de nuestros recursos naturales, porque eso nos afecta a nosotros. Nuestra vida está relacionada en el monte, ¿no?, porque en el monte tenemos todos los recursos que nosotros utilizamos en el bosque, por eso es que los pueblos indígenas, nosotros decimos que la tierra, que el bosque, es nuestra madre. Sí, el objetivo fundamental de la nación One Piece es conservar nuestra naturaleza, esta naturaleza que es fuente de vida, no sólo para los One Piece, sino para el Perú y para el mundo, vivir en un ambiente sano, saludable, no contaminado, beber agua limpia, así como hicieron nuestros antepasados, porque no había contaminación de ningún tipo, ese es el objetivo fundamental, hacer un trabajo para lograr el bien vivir, que es el Tarimat Pujot, y defender esta naturaleza que nos da vida a todos, para dejar a las generaciones que vienen, para que ellos también puedan vivir como nosotros. Hablando de nueve años del baguazo, nosotros todavía aún los que están demandados, denunciados, aún siguen haciendo las investigaciones, el gobierno, entonces, nosotros siempre estamos, como podríamos decir, presentes, siempre presentes, porque ha habido bastante masacre, se hizo masacre, por parte del Estado, al pueblo indígena One Piece, que yo pertenezco. Nosotros, hasta ahora, todavía no podemos olvidar, y eso queremos que quede como una reflexión, porque, todavía queda, no archivado, el juicio, que, se ha hecho a nuestros, este, dirigentes, a nuestros líderes, son 52, ellos, eso todavía ha quedado ahí, está en la Corte Suprema, que todavía no ha dado su archivo definitivo, y, todavía el Estado, no ha podido aprender, con toda esta, lección que hubo, y una reflexión que hubo. El gobierno, no nos escuchó, y, y ha habido, nos ha causado, digamos, una situación lamentable, lamentable, porque, este, hemos sido, digamos, derramados sangre, y además, hemos perdido tiempo, digo, hasta la vida, de las muchas personas, tanto hispanohablantes, y los indígenas, que han estado participando, en ese, en ese movimiento. Porque, el Estado sigue, todavía, promulgando normas, que afectan derechos, de los pueblos indígenas, pero también, que afectan a la naturaleza. Entonces, hay, problemas serios, al haber, derrames de crudo, en la Amazonía, y esto está afectando, a este llamado, pulmón de planeta, pero hasta ahora, no se ha podido solucionar. Yo no estoy, en desacuerdo, con los desastres naturales, que han habido, en el norte del Perú, cuando, el año pasado, ha afectado, a miles de personas, y allí, el Congreso de la República, peruana, ha destinado, 25 mil millones de soles, para reconstruir, la zona norte. Sin embargo, para la Amazonía, que es el pulmón, del planeta, no se ha destinado, nada, para poder, remediar, toda esta afectación, que sufre, gravemente, la Amazonía, hasta ahora. Lo del bagua, esperamos, que no se vuelva a repetir, nosotros estamos, trabajando para eso, los guampis, estamos trabajando, para evitar, un nuevo enfrentamiento, y para evitar, un nuevo enfrentamiento, que es lo que hay que hacer, es dialogar, dialogar con el Estado, para que se eviten, estas muertes, que han habido, el 2009. Esta es una gran reflexión, al que estamos llegando, y por eso, estamos trabajando, los guampis, para que, trabajemos juntos, Estado, pueblos indígenas, el mundo, la sociedad civil, para poder conservar, esta naturaleza, porque si no hacemos nada, esta naturaleza, este planeta, no nos va a durar, ni 200 años, para las generaciones, que se vienen. y por eso, queremos llamar, a una alianza, total, a nivel del mundo, para que trabajemos, en defensa, de nuestra madre naturaleza, porque, es la madre naturaleza, es el que nos da vida, si se contamina, la tierra, no sirve, para nada, todos los millones, de dólares, y euros, que pueda haber, en los bancos del mundo, si no va a producir, nada, esta tierra, la plata, no se come, pero, los cultivos, que se siembran, en esta tierra, en esta naturaleza, si sirven, para comer, por eso, llamamos, a todos, a conservar, esta naturaleza. Nosotros, de todas estas, trayectorias, diríamos, de todos estos trabajos, que hemos realizado, hemos venido realizando, eso no significa, que nosotros, queremos beneficiar, la lucha, no es para, para los pueblos, huampis, solamente, sino para todo el mundo, eso es lo que, puedo dejar el mensaje, y también, de todos los recursos, que se tiene, o sea, de todos los recursos, que se tiene, en nuestros territorios, sean utilizados, de manera, adecuada, de manera, adecuada, y queremos, continuar, teniendo, las bondades, que se tienen. que se tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!